¿Qué es el premio de la novela? La alcaldesa Ada Colau, con muchos honores. Nada, le di las gracias, sobre todo, porque solo tenía un minuto, entonces pues di las gracias a mi familia, a los de Anagrama, y se lo dediqué a los adictos, me parecía un buen gesto. Sobre todo para lo de la heroína, hablé con gente, con amigos. Bueno, yo llevaba ya mucho tiempo como leyendo literatura relacionada con drogas, me eché el Yonky de Quincy y todos ellos, y había hecho yo a lo largo de mi vida muchas investigaciones sobre drogas, más por salud, por cuestiones de salud y experimentales que por otra cosa, pero ya que se acercaba a la escritura de la novela, y así estuve hablando con algunos amigos que habían estado más metidos justamente en la heroína y que me contaron ciertas cosas de su experiencia que sí me ayudaron mucho. Pues bueno, digo, yo conozco la adicción porque soy adicto al tabaco y creo que, esencialmente, las ganas que te dan de salirte a fumar un tabaco deben ser más, digo, yo las interpreto como más o menos similares, es lo más cercano que yo conozco. Pero sí, mis amigos sí habían vivido cosas más fuertes. En México hay eso, está el peyote en el desierto, están los hongos en el sur, bueno, marihuana y además no poder. Y yo eso es lo que conozco un poco más, y de ahí yo siempre me ha interesado cómo escribir sobre esos estados alterados porque me parece muy difícil y siempre me ha interesado y yo de ahí me basé, digamos, en mis experiencias más psicodélicas, más con los psicodélicos, no tanto con los opiaces. Los opiaces, o sea, me he investigado mucho los efectos y entiendo un poco, supongo que entiendo un poco este proceso en el que, pues, es mucho placer y luego extrañas este placer. Es relativamente sencillo, creo. Y me digo, yo hablando de este personaje, digamos, este personaje no logró mantener este equilibrio, este personaje sintió ese placer y se volvió adicto a este placer hasta que lo necesitó. Irónicamente, el placer de la heroína también, digo, la heroína es una substancia que al mismo tiempo provoca muchísimo placer, pero al mismo tiempo destruye el cuerpo totalmente. Entonces, sí para esta novela, a pesar de que nunca había tomado heroína, heroína de cierta manera la única droga que funcionaba para esta novela, era la heroína porque es algo de lo que te enamoras y de lo que llegas a necesitar de una manera vital, pero que al mismo tiempo te va destruyendo y te va matando. Ese deseo un poco como que te aferra a la vida, pero al mismo tiempo te va sacando de ella también. Creo que depende de las drogas, justamente. Creo que generalizamos mucho con el tema de las drogas. Por ejemplo, yo sí creo que es importante que la gente tome psicodélicos porque abren la conciencia, enseñan cosas nuevas, son drogas interesantes. A mí esas son las drogas que me gustan porque son drogas interesantes, de las que aprendes y de las que aprendes de tu mente. Cada droga tiene su lugar también. Digo, la marihuana es una droga que se puede tomar relativamente frecuentemente sin que te destroce la vida. Yo la heroína la veo más y también he tenido contacto con la heroína por ese lado. Los opiáceos en general creo que son una droga de fin de vida, justamente. Son drogas que le dan a la gente cuando ya el dolor es demasiado o no hay nada que hacer y lo mejor es como tratar de crear cierta comodidad en un paciente. Creo que son drogas de fin de vida que se las dan mucho a los viejitos, a los enfermos terminales y que si tú la empiezas a tomar en cualquier punto de tu vida, el final de tu vida se va a empezar a acercar cada vez más. Entonces cada cosa tiene su lugar. Creo que la heroína, su lugar es al final de la vida. Yo le dediqué el premio a todos aquellos que somos víctimas de nosotros mismos, en particular a los adictos que luchan con la adicción. Me parecía adecuado por el tema de la novela, pero sí primordialmente era dedicárselo a los que somos víctimas de nosotros mismos porque creo que eso es algo con lo que todos, no sé si todos, pero yo en todo caso sí me puedo identificar, ser víctima de ti mismo y ser víctima de tu deseo. Cuando el deseo es muy potente, pues te hace tomar decisiones que no necesariamente son las mejores y creo que con eso casi todos nos podemos identificar. En realidad yo siempre había querido escribir una novela. O sea, a mí lo que siempre me ha gustado más es la narrativa, la prosa y la novela en particular, es lo que más leo. En realidad yo entré al cine porque quería contar historias y el cine fue como una puerta de entrada, yo tenía mucha gente a mi alrededor que hacía cine y pues el cine es una gran industria que depende mucho de contar historias, entonces yo ahí encontré un poco un camino para ejercer mi oficio, digamos, durante estos últimos años y además el cine tiene la ventaja de ser algo colaborativo en el que trabajas con otra gente que muchas veces tiene más experiencia que tú, entonces aprendes mucho. Para mí el cine fue una gran escuela. Y me dediqué al cine porque también el cine me encanta, veo mucho cine y leo guiones, pero sí mi meta última siempre fue escribir una novela. Lo que pasa es que yo consideraba que escribir una novela era más difícil, ahora me doy cuenta que no, que escribir una buena historia es lo difícil, ya sea en guión, ya sea en una novela. Pero yo siempre había querido escribir una novela y con esta historia en particular, la historia funcionaba para una novela. Yo tengo la teoría de que esta historia no funcionaría o sería muy difícil hacerla funcionar en cine. Pero para una novela funcionaba muy bien porque estaba guiada por la voz del personaje y eso es algo que se puede hacer más en literatura que en cine. Yo creo que la única preparación posible para ser narrador es escribir y leer. Entonces pues me la he pasado mucho de mi vida en eso. Yo estudié letras inglesas y en mi carrera había mucha escritura creativa, tomé muchos talleres de escritura. Siempre me ha gustado leer, he leído mucho. Y siempre me he guiado por lo que me gusta cuando leo, no leo lecturas obligatorias, leo lo que me gusta. Y luego de eso, pues trabajé mucho en cine con gente más experimentada que yo. Yo creo que eso fue de mis más grandes escuelas, fue trabajar con directores y guionistas que sabían mucho más que yo y que me enseñaron un poco el truquitos del oficio. De ahí fui sacando mucho, estudié mucho, mucha también teoría narrativa, la clásica, Maqui y a todos ellos. Y así fui aprendiendo y luego me volví muy riguroso con toda la teoría narrativa con el guión. Pero sí, me dio gusto con esta novela un poco sí soltarme de eso. Yo ya sabía cosas de estructura, sabía cosas de personaje y de conflicto que probablemente usé, pero en realidad con esta novela más sí me solté a la idea central, que era un conflicto muy fuerte, que es este chavo que se quiere morir y no puede. Y ese fue el conflicto fuerte que me alimentó todo. Híjole, no sé, una buena historia se reconoce, ¿no? Cuando la ves, no sé, conflicto creo que es bien importante. Digo, cuando te estás guiando de algo es como, es una historia en la que todo va bien, no interesa. En realidad en una historia todo tiene que ir mal, lo más posible. Y en esta historia todo iba muy mal, todo el tiempo. Entonces por eso me gustaba y me interesaba. Creo que un buen personaje también es muy importante para una buena historia, un personaje interesante con el que te puedas llevar bien. La combinación de todos estos elementos y que se combinen de una manera fluida, creo que es lo que hace una buena historia. Pero si supiera lo que hace una buena historia, pues sería millonario. Ahora, por ejemplo, y me da mucha pena admitirlo, a esta novela la han comparado mucho a Bajo el volcán de Lowry. Yo no había leído Bajo el volcán de Lowry antes de escribir esta novela y hace poco me puse a leerla y me pareció una novela fascinante, pero muy densa y muy difícil de digerir. Y me ha costado trabajo terminarla, esa novela, por ejemplo. Confiesa, no la has terminado. No la he terminado, todavía bien. Ahí la tengo. Esto es pillado. Hijo, esto es así como para la humillación pública. No creo que porque a mí no me he atrapado y no la haya acabado sea necesariamente una mala historia, pero no sé qué libros no he podido terminar. Steppenwolf, de El Lobo Estepario, de Germán Gess, no lo pude acabar. Tengo libros pendientes. El Quijote nunca lo he terminado, tampoco. A pesar de que lo considero una lectura divertida y emocionante, nunca lo he podido terminar. ¿Qué otros libros nunca he terminado? A los hermanos Karamazov les tengo muchísimas ganas, pero en el momento en el que intenté leerla más en la adolescencia, tampoco la pude terminar. Por ejemplo, ya no me voy a seguir hundiendo, por favor. Siguiente pregunta. Claro, ese sí lo acabé y de hecho me parece un gran final. Digo, me parece un gran libro, pero al final, cuando leí el final de 100 años de soledad entendí cuál era todo el revuelo con Gabo. No he leído todo de Gabo, me falta mucho. He leído bastante, pero no he leído para nada todo. Y me parece algo bueno, cuando murió Gabo, un primo mío que tengo, mi primo Diego, me dijo, tú tienes mucha suerte porque se murió tu abuelo, pero todavía tienes abuelo para un rato. Y es cierto. Lo iré seccionando a través de la vida y sí, lo iré leyendo poco a poco, pero no he leído para nada todo. Sí, claro, o sea, digo, de cierta manera existencialmente crecer alrededor de cultura y de libros y de gente interesante que escribe y que aprecia las historias y que en mi familia no se considera una locura total querer ser escritor, se considera un camino profesional relativamente viable. Pues mira, yo vivo en México. Ahorita en México está pasando por un terrible momento en la cultura en la que se le está poniendo muy poca atención a la cultura y no sé qué consecuencias pueda tener eso, pero no dudo que serán muy malas. Yo considero que los, no sé, en general los intelectuales, claro, o sea, están reflexionando cuestiones de sociedad que es importante reflexionar. Los escritores de ficción en particular, que no siempre somos intelectuales, pero sí estamos creando narrativas que son una manera como de explorar el mundo y de explorar ciertas experiencias humanas sin tenerlas que vivir en carne propia. Creo que eso es muy importante porque nos enseña sobre otro tipo de existencias y nos enseña a empatizar con otra gente. Creo que eso es bien importante y si desapareciera por completo, creo que sí desaparecería algo muy importante para la humanidad. Me interesa mucho a mí la narcocultura. Es algo de lo que siempre he querido hablar. Lo que pasa es que como es algo que está sucediendo ahorita y es algo que es muy vivo y presente en la sociedad, en México nadie quiere ya oír hablar de narcos. Se hacen muchas historias de narcos, muchas nada más es como lo mismo repetido y revolcado y la gente ya está harta de oír. Entonces a veces se me ocurren muy buenas historias. Yo siempre he querido escribir los siete samuráis en autodefensa mexicana, estos pueblos que organizan sus autodefensas y contratan mercenarios para venir de fuera para defenderse de los narcos que quieren tomar el pueblo. Yo siempre he querido escribir esa historia, pero no puedo porque a nadie le interesa ya oír hablar de narcos en México. Creo que no, creo que esta no es una historia de narcocultura. Creo que esta es una historia de consumocultura. Es el otro lado de la novela y de la moneda. Y de eso no se habla tanto, de lo que es ser un consumidor de drogas. No se habla tanto porque no es tan interesante. De hecho, yo cuando les hablaba a mis amigos que fueron heroinómanos, que estaba escribiendo una novela sobre la heroína, me decían, ¿qué puede haber de interesante en eso? Un junkie el único que quiere es encontrarse su dosis. O sea, no hay historia ahí. Pero pues en esta no hay policías siquiera, ni hay narcos tampoco. Nadie vende drogas en esta novela, ni nadie te arresta por consumirlas. Entonces creo que tuve la suerte de poderme escapar, de poder hablar de drogas, pero escapándome un poco de ese contexto. No creo que... Y quizás sí, quizás de cierta manera está reflejada la narcocultura ahí, pero no era mi intención. Mi intención era algo más interno. Pues ahorita no estoy trabajando en ninguna novela, pero definitivamente no... Digo, quiero seguir escribiendo novelas, pero tampoco voy a descartar el cine. Yo también hago mucho guión para cómic. He hecho periodismo, también me interesa mucho hacer periodismo. Ahorita de lo que más me interesa hacer es como regresar un poco al periodismo y a la investigación, a hablar con gente, a salir a la calle, a ver cosas nuevas. Eso es como lo que me interesa en este momento. Pero definitivamente nunca voy a descartar el cine porque es algo que me gusta y me interesa y lo quiero seguir haciendo. Y también creo que las historias llegan un poco... Pues cuando llegan te dicen un poco en qué formato quieren estar. Algunas quieren estar en una pantalla y otras quieren estar en una novela y otras quieren estar en un cómic y depende mucho de la historia. Y de lo que te piden en la historia, creo. La historia sí me llegó muy de golpe. Era muy fuerte y me entusiasmó mucho. Entonces el proceso en realidad fue muy rápido porque yo creo que ya la estaba yo medio cocinando mentalmente desde antes que se me ocurriera la historia. Y el proceso fue relativamente rápido. Me da la impresión. Yo empecé el 4 de febrero del 2018 a escribirla. El 4 de febrero del 2019 se la mandé a Anagrama. Y hace poquito fue 4 de febrero del 2020. Entonces fueron en realidad dos años así de proceso pesado. Un año de escritura pesado, un año más de reescritura y el proceso como de publicación. y pues ya el premio fue hace poquito. Sí creo que escribir es reescribir porque esta salió muy bien en la primera versión, pero sí necesitó como de mucha reescritura y sí fue como lo que fue afinando un poco. Y sí, digo, yo con los guiones, en los guiones sí aprendes como pues mucho te toca escribir, entregar y que te digan no, no me prende otra vez. Y entonces lo vuelves a escribir y lo vuelves a entregar y no, no funciona otra vez. Y como que al principio te entra como es tan nerviosismo, pero luego entiendes que ok, pues quiero que funcione, quiero que te prenda, quiero que jale. Y entonces sí, sí, me gusta reescribir. Siento que ahí es cuando realmente vas como apretando todo. Borrar, me encanta. Antes lo odiaba, pero ahora me gusta borrar. Se aligera, se condensa. Sí creo que la economía es muy buena. O sea, como realmente ir hacia lo importante y lo esencial y usar las menos palabras posibles. El maestro de eso era Hemingway, que sí decía, o sea, que usaba frases muy sencillas para comunicar cosas muy complejas. Y creo que eso ya es gran arte. Bueno, a mí me gustan cosas muy variadas de escritores. Para esta novela yo siempre cito una de las grandes influencias es El Santo Bebedor de Joseph Roth, por ejemplo, que muy poca gente me ha mencionado. Mucha gente menciona a Rulfo. Creo que sí, obviamente, hay una gran influencia de Rulfo, pero creo que los mexicanos ya como que mamamos Rulfo desde chiquitos, aunque no lo hayamos leído. O sea, es como un universo y un contexto que ya está ahí en la cultura popular y que te entra, lo quieras o no. Entonces, obviamente, hay Rulfo, pero mucho. Hay Joseph Roth. A mí una novela que me inspiró muchísimo para esta fue La lechuza ciega de Sadik Hedayat, que es un iraní que muy poca gente conoce. Y que tiene esta novela que es prácticamente un tipo fumando opio en un cuarto y alucinando. Y que a mí me inspiró muchísimo para esta novela. A mí, digo, para esta novela una vez más, pues creo que hay, sí, Camus creo que es una... un referente. Ciertos libros de Dostoyevsky, las Memorias del Subsuelo también, como que van por ahí. De música, digo, a mí me gustan cosas súper variadas. Entonces, como que no podría decirte cuáles son los referentes específicos para esta novela. O sea, creo que en esa época pues estaba escuchando mucho rock balcánico. Digo, no tiene nada que ver, pero... Para escribir necesito estar encerrado, sin gente alrededor. El único que puede estar ahí es mi gato. Es el único que tiene ahí puede estar. Necesito saber que voy a tener tiempo, que nadie me va a interrumpir. Y silencio. En general no escucho música porque si hay palabras, sobre todo, me desconcentro en las palabras. Tarantino, me encanta. O sea, ahí sí, sí, no, me gustan cosas muy variadas. Me gustan... O sea, yo sí me fijo más en películas individuales que en general. Pero, por ejemplo, para esta novela, yo estaba en una época mucho de terror japonés, por ejemplo. A mí me encanta el terror asiático coreano y japonés. Porque tienen también... Trabajan lo sobrenatural de una manera muy particular. Entonces yo en esa época estaba viendo mucho terror japonés. Estaba viendo animación mucha también japonesa, bastante. Sí, me gustó mucho. Yo ya era gran admirador de Bong Joon-ho. Desde antes, por The Host, que es la película más de terror, de monstruos, de antes que había hecho. Yo ya era súper fan de él antes de que todos lo descubrieran con Parásito. Y Parásito me gustó mucho, pero sí se me hace su película un poco más aterrizada. A mí me gustaba desde antes, sí. Pues a mí me interesa mucho más la cultura underground. Me interesa mucho más historias de gente marginada, de gente que en realidad no nos interesaría quizás en la vida común y corriente y quizás tratar como de ver en qué consiste realmente esa existencia. Yo sí pensaba que estaba escribiendo una novela más underground. No pensaba que esto fuera como a jalar tanto la atención y que la fuera a publicar anagrama fue una gran sorpresa. Pero sí, a mí me interesan más historias de gente marginada y de gente en los bordes de la sociedad. No sé por qué. No sé, me parecen más interesantes sus vidas que la de un chico como yo, por ejemplo. No sé por qué. 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 No sé por qué.